Carlota Corredera ha confirmado a través de su última exclusiva que a día de hoy vuelve a tener el mismo trabajo que su marido, confisiones que la revista Pronto ha publicado en exclusiva este lunes 16 de octubre. Hacía más de un año y medio y Carlota puso punto final a su etapa al frente de Sálvame. El pasado 25 de marzo de 2022, después de 13 años trabajando para este conocido programa, la comunicadora se despidió para siempre de toda la audiencia de Telecinco. Y aunque en un principio se desconocían los verdaderos motivos de su polémica y inesperada salida a dicho formato. Hace unas semanas Carlota Corredera hizo una sorprendente revelación. A mediados de julio durante una entrevista para El País no tuvo reparos en confesar que su carrera profesional se vio gravemente afectada a raíz de su defensa a Carrasco. Tras su salida de Sálvame, Carlota ha estado inmersa en otros proyectos laborales. Y aunque en una ocasión aseguró que entre sus planes estaba el volver a la pequeña pantalla, parece que ahora tiene el foco puesto en otros asuntos personales. Y es que además hizo podcast y la presentadora tiene otro proyecto entre manos. Entre ellos se encuentra Al Alba, audiovisual, la productora que fundó junto a su marido y en la que invirtió un capital de 22 mil euros.